Continuamos en el cartel, le anularon el gol a la América por el bar, por un fuera lugar. Se mantiene el 0-0, minuto 15, 0-0, tranquilo, hincha del Cali, hincha del América, 0-0 el clásico. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Bienvenida, ¿y qué nos quiere contar? Bueno, lo mío es más que todo como de existencialismo. Bueno, yo he pasado por etapas complejas en mi vida, llevo más de 20 años enferma desde chiquita, ¿sí? Sí. Con una, digamos que con una patología común que se llama la diabetes minuto tipo 1, no sé si sabes qué es eso, pues, el tema de azúcar, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que, pues la gente cree que es una patología sencilla de llevar, pero trae grandes complicaciones. Digamos que hace más o menos seis años que llega gracias a esta patología, ¿no? Sí. Es muy duro, Dani, tener que sobrellevar, pues, esa carga emocional, ¿no? Saber que, pues, viste, ahora ya no ves, y que, pues, poco a poco esta, yo le digo, pues, condición, a pesar de que es una enfermedad crónica, pues, se va quitando vida, ¿no? Sí. Digamos que en esos momentos de vida tomé mucha conciencia, pero ya, tarde, porque, pues, a pesar de que ya tengo la conciencia de que es una enfermedad que es silenciosa y que va acabando con cada parte de tu cuerpo, pues, ya uno de esas alturas ya, ya puedes rescatar muy poco, ¿no? Y ya las afectaciones son demasiado grandes. Digamos que emocionalmente soy muy fuerte, sí, no lo digo, pero a veces siento que yo no puedo, ¿sí? Como que la lucha constante, diaria, ¿sí? Porque eso es algo de diario, ¿no? Todos los días luchar con ella, ¿sí? Levantarte, yo que sé, con niveles elevadísimos y a veces no saber qué hacer, o si se te baja, o si es en la parte emocional. Bueno, digamos que es un proceso bastante complejo de sobrellevar, ¿no? No soy muy sociable, soy más bien solitaria. Sí. Y como que en ese día sentía como ese nudo en la garganta de, bueno, ya no tengo las fuerzas para continuar, o sea, ella ha podido, ya pues conmigo, o sea, como que ya uno se cansa, como que, bueno, antes cuando no era como tan pesada la carga, decía, bueno, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero ahora es un peso demasiado grande, o sea, como que uno ya no, ya no, ya no puede más, ¿sí? Y dirán, ay, no es que eso se controla, no, eso es complejo, eso es una cosa loca, ¿sí? Y ahora pues que se me presenta pues la dificultad de la vista ha sido mucho más duro, ¿sí? Sí. Ha sido, o sea, digamos que la tusa, la tusa de no tener la posibilidad de ver, yo no se la deseo a nadie, de saber que tú tuviste la oportunidad de ver, ¿sí? Y ahora pues que no ves extraña el rostro de tu madre, yo qué sé, ver un amanecer, ¿sí? Sí, esas mismas cosas, esos mínimos detalles que hacían de tu vida, pues, cierto, algo, algo sencillo, pero que al menos es, bueno, ahora cuando uno voltea a la izquierda, a la derecha, para donde tú voltees, es un solo color, ¿no? El famoso negro. Sí. Eso es durísimo, durísimo, creo que es uno de los lutos más grandes, yo veo que pues cada quien lleva como su cruz diferente, ¿no? Como que todos, el amor, el amor, bueno, digo que en esas partes también la he sufrido, pero un luto que yo realmente creo que no va a poder llenar, porque es un vacío que a pesar de que trate de llenar con muchas cosas, me puede decir esa parte, que esa, de pronto de la culpabilidad de, pues, no estaba más joven porque no pude haberme cuidado más, porque esperé a que ya avanzara tanto y, y ahora pues, voy a seguir acabando poco a poco con mi vida. Ahora tengo que esperar, tener fe, avanzar hasta donde uno llegue y, pues, vivir, vivir lo que le quede a uno. Eso es como la reflexión que tengo, creo que todos tenemos que luchar hasta donde podamos, seguir adelante hasta donde podamos, de las cosas bellas de la vida, pues, ya lo que pasó, pues, pasó, avanzar, porque no es de otra, pues, así uno se siente solo muchas veces, yo ya me acostumbré como, como a esa, a esa soledad, ¿qué le llaman? Sí. Y, pues, bueno, eso quería compartirles, y, bueno, muchas gracias por alegrarnos las noches, la verdad para mí son una compañía gigante, y, bueno, muchísimas gracias por todo eso que nos brindas esa compañía a través de la radio, es muy chévere para, para las personas que a veces nos sentimos tan, tan, tan vacías y tan solas. Un abrazo enorme para usted, un abrazo gigante, de verdad, aquí desde el cartel de la mega. Bueno, ella dejaba esa reflexión, hay que vivir, ¿no?, y hay que superar cualquier obstáculo que la vida nos traiga, no solamente en el tema del amor, en el tema de la salud también, un abrazo gigante para ella. Aquí está el cartel, continúa acompañándola usted en esta noche, si usted se desahoga, está triste, está solo, quiere dejar una reflexión como la de ella, eso lo hacemos los domingos, arrancando la semana, de 7 a 9 de la noche, antesito del cartel paranormal, para que usted arranque mejor una semana, de pronto arranque más positivo y diga, eh, venga, yo quejándome, mire la historia de esta otra persona y salió adelante, o le está metiendo ganas, berraquera, yo también voy a poder, sé que ahorita usted puede estar triste, entusado, puede que no haya trabajo, pero al menos arrancar la semana con ganas, con ganas mañana de salir a buscar ese trabajo, con ganas mañana de tratar de tener la mejor relación, eh, todo, 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 ojalá podamos arrancar una semana bien, bien, bien buena para cada uno de nosotros. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, La Mega. Amigo, bájale el volumen al radio, por favor, y bienvenido, ¿y qué nos quiere contar? Ya, es que más, Giovanni, hermano, eh, pues la historia que me está pasando es que me siento que estoy siendo como marraneado. Marraneado. Como, eh, como, como, lo tienen a uno es como porque uno les gaste, como que porque no, en fin. Sí. ¿Y cuánto lleva con su pareja? ¿Cuánto lleva? Pues, llevamos cuatro años. Ah, ya buen tiempo, cuatro años. Y si se siente así, y si se siente así, ¿por qué continúa metido ahí? No, pues, hermano, citando las historias de ustedes, como que lo ponen a pensar mucho aún y como que nos reflexionan un poquito. Sí. Entonces, sí, pues yo creo que lo mejor es uno como, como al dejar de, que es duro porque, digamos, lo compro a uno, ya ni a verlo, porque es que no tenemos. Entonces, es como la llamada solamente. Desde que estoy cansado, tenemos amores de que, bueno, madre, lo llaman a uno, vamos a dormir con la comida, no tengo con la comida. O sea, estamos, necesito poner el celular. Entonces, desde hace un tiempo para acá, y el problema es que, o sea, digamos que uno tiene una familia que funciona personal. Pues, para eso es, ¿no? Para apoyar con él mutuamente. Sí, de acuerdo. Pero, pero entonces, uno piensa, o yo pienso decir, bueno, ¿y uno dónde queda? O sea, sí, solamente DM, 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 y uno qué. Digamos, ¿a qué me refiero? ¿No compartimos? O sea, el tema de compartirlo, que lo que están viendo ahorita, que un domingo, un franquito de ronquín bacano, Netflix, no sé, o salir a comer, simplemente a almorzar. Bueno, y eso es lo que alimenta la relación. Pero entonces, no, hermano, nada, ya es un tiempo para acá, nada, solamente hablando, nos vemos por ahí un fin de semana, un ratico hoy. ¿Qué? Ay, ya se me quedó a almorzar con mi mamá. Bueno, vamos, no hay problema. Pero entonces, pues, uno necesita que lo visiten a uno, que le hagan compañía, al menos uno necesita que queden con uno, que no diga, bueno, madre, vamos a hacer una cena esta noche en la casa, o vamos al cine, pero no, nada. Entonces, como que siempre uno aquí, como se dice, marrañado, no sé cómo se dirá. Sí, 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 como que lo tiene a uno, es que sí, como ya cosas materiales, pero ya la parte sentimental como que desapareció. No, exactamente, y el tema de la sexualidad, no, hermano, no hay. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo conlleva a uno a conseguirse otra persona, ¿me entiendes? Claro, claro, porque se empieza usted a aburrir y a buscar por fuera lo que no tiene en la casa. Pues claro, porque uno, pues, o sea, y sí, pues, digamos, con el respeto de todos los oyentes, uno es hombre y uno necesita, ¿sí? Es más, usted tiene una pareja y su pareja, su novio, bueno, no, no, sí, digamos, no lo complace a uno, pues, porque es mucho tiempo. O sea, a veces nosotros, digamos, tenemos un encuentro así, digamos, sexual, hermano, hace como ocho meses. No, por eso le digo, bueno, usted, exacto, si no está feliz ahí, se siente utilizado, ¿no? Chao, ¿no? Para que busque su felicidad. Sí, no, claro, sí, esa es la idea, pues, hermano, ya uno a veces como que necesita hacer una pausa, un alto en el camino y decir, no, pues, yo estoy haciendo aquí, no estoy haciendo nada. Claro. O sea, no tiene como uno esa compañía que no pueda decir, que no pueda decir, venga, mi amor, vamos este fin de semana, no sé, vámonos para mesitas, vámonos para salir al Perú, no, hermano, ni eso. Hace, le voy a contar mi historia así rápidamente, hace como un mes, teníamos una salida, y estaba programada desde hace rato, con unos compañeros de acá, íbamos a una finca, ¿sí? Sí. Pues, entonces, yo, pues, yo vivo a las abuelas de Bogotá, entonces, ellos trabajan, pues, en Bogotá, digamos, fui, o sea, me levanté, y entonces yo tengo mi carrito, sí, saqué mi carrito y me voy a recogerla. Llegando al punto de trabajo me dice, no, no, no puedo, porque esto nomás se queda solo en la casa, entonces yo no puedo ir. Hombre, entonces, oye, yo creo que eso ya es como el límite ya para uno poder decir, no, hermano. Sí, sí, claro, la falta de compañía, pues, como que eso lo ahorra uno, no solamente, solo por video, solo por llamada, y ya, y así, no, necesita tener a la persona ahí al ladito, se va a abrazarla, sí, ya hace falta uno. No, totalmente. Entonces, eso es lo que me va a contar, y pues, sí, sí. Y lo que pasa, si no, eso no se lo cuenta todo el mundo, entonces, qué padre, pues, se lo cuenta a ustedes, porque, pues, es que, pues, no, no, no lo conocen ahora, entonces se puede uno desahogar, ¿sí? Sí. Y acá en los programas que usted tiene, muy, muy bacano, pues, yo siempre lo escucho, en este momento voy rumbo a mi casa, pues, aquí lo voy escuchando, aquí, acompañándome con ustedes, todas las noches, siempre que salgo por ahí a hacer alguna vuelta, con mi programa, la mega, no me lo pierdo. Bueno, hermano, un abrazo grande para usted, y lo que hemos dicho acá muchas veces, Paul, uno, a veces, o a veces es como, uno es como, no sé si decirlo así, como terco con uno mismo, ¿no? O sea, él sabe que no tiene que estar ahí, en esa relación, donde ya lo utilizan solamente por dinero, como él decía, ya ni parte sexual, ni nada, o sea, como, y uno dice, ¿yo qué hago ahí? Y sigue ahí. Es el tema que yo le contaba, Dani, la analogía que yo le hacía, de la maquinita traga monedas. Sí. Usted le echa, le echa, le echa, a ver si algún día le sale el premio mayor y es feliz, y hágale, y échele moneditas, y échele moneditas, y échele moneditas, pero llega el momento en que sus moneditas se acaban, y ahí es cuando usted tiene que tomar la decisión y ser consciente, pues, que la gente que es ludópata, obviamente, no lo va a hacer, pero pasa ahí la misma teoría que pasa ahora. Está usted acostumbrado, y ya como que el maltrato, porque eso es maltrato, el maltrato, la falta de amor, la falta de momentos, la falta de todo eso, el desamor, todo ese tipo de cosas, cuando se acaba, ya usted lo ve tan normal y tan natural que ya pasa, se acostumbra. Exacto, él dice, cuatro años ahí, y dice, hermano, no, no, y dijo algo, dijo, la idea es esa, no, no, la idea, no, es terminar, de verdad, el tiempo se le va. Y así como ahorita ya cuatro años, de pronto mañana dice, ya son diez, y diez años en que, qué pereza de relación, o sea, o que no hay relación, vivo ahí con una mujer o con un hombre que, me tienes por el dinero, o eso ya ni me volví a mirar, ya somos como, y hay gente así, hay relaciones que ya parecen son ni siquiera amigos, como dos conocidos compartiendo una casa. Exactamente. Entonces, buenas noches, ¿qué? ¿Cómo le fue en el trabajo? No, bien, ah, bueno, va a comer algo, ya comí, bueno, vamos a ver la novela, chao. Se queda dormido, y al otro día, que le vaya bien en el trabajo, hablamos, ni una llamada en el día ya, ya ni un mensajito de, me haces falta, te amo, ya quiero llegar a la casa y verte, parte un beso, ya como que, ¿no? Y lo que él decía también, no todo el mundo cuenta estas cosas. Entonces, seguramente le preguntan, ¿qué? ¿y su esposa cómo va? No, bien, ahí va la relación, bien. No la, no, él no la respondió a la familia, le dijo, no, ahí vamos, y ya nada de sexo ni nada, si no me tienes por plata. Uno como que no, uno no responde eso. Uno no va a llegar a la mamá a decirle, no, mamá, no, nada, eso ya no me lo da. No, mamá, hace un año ya el sexo no tenemos. Entonces, todo el mundo cree que todas las, el hecho porque hay relación, cree uno que están bien. Y hay relaciones que de verdad son fachada. Y de ahí para atrás no hay absolutamente nada interesante. Es correcto. Muy bien, oiga, antes de irnos a una pequeña pausa, bueno, expulsar a un abogador del Cali, le quiero hacer una invitación a usted que está dando el cartel de la Mega. Este martes, este martes que es 6 de septiembre, nos vamos a ver en la ciudad de Bogotá. A las 7 de la noche va a ser el cartel en vivo desde el centro comercial Mall Plaza, antiguo Calima, ahí en la calle 19 con carrera 30. Ahí nos reunimos el martes pasado, vamos a hacer el cartel en vivo, va a ir nuestro amigo el tarot para ayudarle a usted con tarot, vamos a hacer muchas cosas, charlas con invitados. Usted ya puede contar su historia de miedo, lo que usted quiera. Esta noche, a las 7 de la noche, vamos a estar viendo una película, antes de que la estrenen, que se llama Bárbaro. Que viendo el tráiler, que ya se los voy a poner para que lo escuchen, suena bien interesante, ¿no? Suena bien interesante, porque es una mujer como que alquila una casa y llega y ya hay otra persona que también la alquiló. Y empiezan a pasar cosas bien extrañas, no sé si con el que la alquiló o hay algo extraño en la casa. Entonces este martes me acompañan a hacer el cartel en vivo de 7 a 12. Ya saben, ahí nos vemos en las salas de Cinépolis. Y a las 12 vamos a ver esta película. Ay, tiene que ser una broma. ¿Sí? Aquí es Bárbaro 476, ¿verdad? Sí, estoy rentando este lugar. No, yo lo reservé hace un mes. ¿Segura que la dirección está bien? ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Por qué no entras y llamamos a estos idiotas? ¿Por qué no te quedas aquí? No. No sé si has visto bien el vecindario, pero no creo que debas andar por ahí sola. Está seco y la puerta tiene un candado. Por cierto, soy Keith. ¿Ves? Tú toma la habitación y yo dormiré aquí en el sofá. Ay, no. ¿Keith? ¿Keith? ¡Ayuda! 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 ¿Qué pasa? Es perfectamente normal. Estás oyendo el cartel de la mega, el cartel de la mega.